Algo de lo que veo en el Distrito Federal Me encantaría no pensar más, mas un día me di un machetazo Tras el shock, ideas en hemorragias escurren por este cráneo Me raptaron, cortaron los dedos y los envían en sobre Ábrelos, saldrán corriendo y ensuciarán sus sillones Causará que se trastorne en torpes padres de familia A mí ciérrame la puerta y me meto por la bocina Miro vidas perdidas, derruidas en alcantarillas No respiran, caminan, higitan, evitan sonrisas Van con higas, tuticia, pupila, reflejan rutina Hechas tristes sumisas en misa de misantropía Salgo saludando a mi amigo el policía Quien gana más que un maestro y en golpear tiene maestría Al vecino que es vigía, que de tanto que me espía Hasta loco catallán como un agente de la CIA Vía mía, nato mía, intentando ser normal Friar vía, ía, nada más aquí aspirar Hoy con el día con día amanecí haciendo rap Una vi alguna tuerca en mí, pues ya no está El tiempo todo lo deforma Ayer vi un ex guapo ex novio Tiene un hijo, cara triste y un gran cuerpo de señora Me estoy gracelosa, sigue mirándome odiosa Me tratando de ver flotando con mi sonrisa dichosa Veo adultos maduros, dialogar de cosas serias Por ejemplo, cuántas chelas beberán en la quincena Señoras, golpean los hijos porque se hizo travesuras Y ellas con 30 años son purretas inmaduras Qué tranquilidad tan gratis observar buenas pinturas Y que el guardia del museo me escorte como mi guarura Mi cabeza a veces se pierde, se va de paseo Después de unos meses vuelve con un disco nuevo Mientras tanto lo interrumpo, vamos De algún lago incierto y no doy el avión Te regalo un aeropuerto Tras envidias en el rap ahora de amigos y parientes Este caso va a acabar por odiar más que el presidente Para odiarme pues ni paper Solo cuiden su salud, depiten que den el quirófano Los celosos por ir ahí, por ir a dar gastritis Que culpa tiene tu estómago Enfermo en este hospital de contradicción Los doctores fuman, el psicólogo está loco Y la enfermera es una gota cuidando a mi nutrición Contra esto es quien se cuida y toma firmes precauciones Compra cigarros likes para que no engorren tus pulmones Tantas lenguas tratando de controlarme cual moped Intentando proyectarme en sus propias aspiraciones Gracias por tu valiosísima opinión Fue un gran aporte, te la volveré a pedir algún día cuando me importe El défi un manicomio con barrotes invisibles Hordas de robots hasta se funden tus fusibles Vota por favor, elige un nuevo comediante Cuenta los mismos chistes, más causan más risa que antes ¿Eres pobre? No te aburras Abur nunca andando desde el chofer no echó su cuenta Y lo vuelve en montaña rusa por tan solo 3.50 ¿Quieres ir a la disco? Da una vuelta por el metro en horas pico Hasta una vuelo en el slam y el espectáculo es gratuito Adiós Internet sustituyó tu monitoro nuevo púlpito Rézale a Zamporno hasta que logres hacer búlgaros No tomo nadie en serio que se creen estas personas Hoy soy la verdad que se asoma de broma en broma Un grito de todo el chabos pata Un grito de todo el chabos pata Un grito de todo el chabón se rifa Míralos, qué lindo se vean jugando, están jugando a ser rap, leyendo que están al manto Está tanto pena ajena, los que sí sabemos esto, que los que no saben nada, solo están creando un mal concepto No saben del hambre, del sudor y la sangre, de todo lo que hay detrás de gritar manos al aire Ay wey, su ropa está de poca, compás, y me creo que son raperos, hasta cabrero en sus pocas Tenía que haber una canción de autoridad, que popen evidencia su maldita falsedad Hay tan todo, nadie en la calle, preocupados por ser alguien, no olvidaron los detalles No maldito, esto no es modo de sentimiento, por naturaleza todo empieza desde dentro Déjalos, que vivan su momento, en nuestro estado aseguró hasta que se detenga el tiempo Déjalos, que se sientan más que los demás, no pasaran de sus compas, sus compas fuera de compas Plas y plas, si se fueron sus plas, cuando nueva moda llegue dejarán al rato en paz Por eso ni me preocupo, ya que no los ocupo, además de que acabo con cinco, se queda que escupo Hay un sobregrupo de raperos con chupón, en mi clica somos creepies, solo hay creepies en tu grupo La canción de autoridad, que popen evidencia su maldita falsedad Hay tan todo, nadie en la calle, preocupados por ser alguien, no olvidaron los detalles Acepto, esto no es modo de sentimiento, por naturaleza todo empieza desde dentro Déjalos, que vivan su momento, en nuestro estado aseguró hasta que se detenga el tiempo Déjalos, que piensen que son grandes y que pueden En verdad han lastimado sus colmillos cuando muerden Quiero ver de grandes recordando su pasado De raperos fracasados Algo La gente de ellos en verdad no es real Son como una enfermedad que acabará con tu lealtad Además la coraje cuando están lejos de aquello Los remedios son la base pa' que crezcan nuestros sellos Déjalos que vivan felices tras su burbuja La mentira hasta el final la verdad servirá de abujar Y mi culpa apunta el título de la nueva leyenda Yo no sé su tema party, dudo mucho que lo entiendan Quizás tanto sigan en su juego de raperos y masters Máster es pupilo del pupilo de este master Cada verso que escribo es una galería leal Y los tuyos son motivos para dejar de escucharles Porque están hablando los adultos Y juntos creen que el rap se basa en los insultos Vamos con el cronismo de defensa de los culpos Rindiendo culto, religios a los que hacen culto Sueñan con mansiones que andan en alfombra ropa Quieren ser la nueva pareja del insi loca De pensar en varo y fama se olvidaron de las hojas La experiencia no es en vano, hermano, los años te forjan Aparentemente son raperos por su pinta A la pinta de que gastan mucha tinta pero nada La verdad es que eso es mal para que los lentes están demás Las solas juzgo por lo dicho, el problema es por sus drags Que son estas deficientes, tampoco interesantes Aparentar ser grandes, estúpidos, farsantes Aquí no los divantes, amantes de acercantes A raperos que nunca debieron ser importantes Y de esos raperos de la escena se devoran cual carribales Esprientos de talento matándose por ser libres Que son tocando el punto que de todas las conciencias vírgenes Robando su atención igual que van por Johnny Diddy Yo eliminé mis límites, edifique un imperio Muy lejos de tu emporio, adiós de mi emisor Pues no pueden comprender que el rap es un asunto serio ¡Esto no lo dice! 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 Así que vamos a decírselo rápido Ah ¿Entendieron una puta palabra de lo que dijimos? Entonces se las vamos a dejar que ir más despacito con vaselina para que no les duela Ahí va ¿Cómo está la gente?